La Mancomunidad de la Cuenca Alta del Río Catamayo y el Señor Cautivo de Ayabaca, Perú, el día miércoles 16 de marzo en el Salón Social de la Municipalidad de Quilanga, se reunieron para realizar el Encuentro Binacional de Integración y Desarrollo Fronterizo, cuyo tema central fue la socialización del proyecto Reducción de Contaminación del Agua y del Suelo de la Zona Alta de la Cuenca Binacional Catamayo-Chira, mediante el mejoramiento de los procesos de gestión integral de residuos sólidos. existentes en las municipalidades de Ecuador y Perú. Francisco Jaramillo, alcalde del Cantón y presidente de la Mancomunidad, manifestó que este encuentro binacional permitió socializar el avance, las gestiones y el estado situacional del proyecto de gestión integral de residuos sólidos de carácter binacional, proyecto que se ha logrado a través de talleres y jornadas binacionales con la participación de 11 municipios tanto de Ecuador como de Perú. Por su parte, Marcelo Torres, director ejecutivo de Plan Binacional Capítulo Ecuador y subsecretario de Semplar de Zonal 7, Surloja, señaló que en lo que tiene que ver al proyecto integral de residuos sólidos de carácter binacional, observa un avance importante, producto de un trabajo coordinado entre Cancillería, Plan Binacional, autoridades cantonales y técnicos. Los municipios del Ecuador y Perú deben ponerse de acuerdo en el manejo de los fondos provenientes de la cooperación internacional porque se espera que en un tiempo de 30 días se solicitará el primer desembolso que será el 50% y se lo destinará directamente a la ejecución del proyecto. Así lo expresó Carlos Arias Luna, asesor técnico de la Dirección de Relaciones Vecinales y Soberanía de la Cancillería del Ecuador. Isabel Ángeles, Cariamanga TV.